Como cada año ya sabéis chicos, el día de muertos aquí en el canal traemos una reacción Ya que por el momento no podemos hacer nada más Ya veremos si el año que viene, en estas fechas, podemos estar en México y podemos estar caracterizados Mi novia y yo, andando por las calles, haciendo un vlog, ¿vale? del día de muertos y poderlo traer al canal Esperemos que en un futuro se pueda hacer Pero por el momento, como estoy diciendo, tanto hace dos años, en el 2018 como el año pasado Trajimos los dos reacciones, tanto en su canal como en el mío Del día de muertos, mi novia trajo sobre lo de la cultura maya, la comida del pif Yo traje una video reacción sobre el canal Pishan, el alimento de las ánimas Y bueno, lo dejo por aquí porque yo sé que hay gente nueva en el canal que a lo mejor no se ha visto esas reacciones No se ha visto la caracterización que hizo mi novia, que es una artista con el tema del maquillaje y demás Voy a dejar los tres videos por aquí, tanto los dos de mi canal como el que hizo mi novia el año pasado, ¿vale? Y como veis, bueno chicos, aquí tengo también una máscara que compré, compré su época de día de muertos Que siempre la tengo en el canal ahí puesta, no sé si la veis cada vez que veis un video mío Pero creo que sí, supongo que está aquí arriba Es un festejo que tenéis allí en México que me parece demasiado llamativo, demasiado importante Un evento que me gustaría vivirlo en persona, como digo, a ver si el año que viene Este año imposible por el tema del COVID, ni siquiera está mi novia aquí conmigo Por el hecho de que no podemos vernos ni nada, por el confinamiento y demás Pero bueno, no venimos a hablar de malas noticias, venimos a ver cosas importantes e interesantes Hoy vamos a ver un video del día de muertos llamado A Celebration of Life, el día de los muertos Entonces dura más o menos 6 minutos, vamos a ver de qué trata este video Vale, empieza ahí, ¿eh? Es igualito a Colombia, ¿eh? La vestida que se festeja cada año Esto es heredado de muchos años, ¿no? Yo lo heredé de mis tíos, de mis abuelos, de mi papá Y de allí, pues yo ya se lo vengo transmitiendo a mis hijos La tradición, ojo, ¿eh? La tradición de años El día de los muertos creo que es una fecha muy importante para México y especialmente para Oaxaca Se recuperan las costumbres y las tradiciones Empieza desde el día 31 Toda la familia va a alumbrar al panteón toda la noche El que aguanta se queda toda la noche y no, son varios, llega uno, llega otro y se turnan Qué bonito eso, ¿eh? El que amanece La tumba no se puede quedar sola Según las creencias, se abre el umbral y nos vienen a visitar Ponemos un caminito de flores, que es para cuando vienen los difuntos Y el pan es una ofrenda que nosotros le damos a los, a las almas de nuestros familiares que vienen Desde hace años, nuestros ancestros le rendían culto a la muerte Entonces creo que es una buena manera como le tomamos esa importancia a nuestros difuntos Acá en Oaxaca se aprovecha mucho el arte, se hacen pues las muerteadas, las comparsas, se realizan exposiciones Creo que esto del maquillaje fue creciendo a partir de las, los indígenas cuando sufrían cierta discriminación Entonces iniciaron maquillándose Me gusta mucho ver a las personas cuando están maquilladas por mí Porque se siente agradable que a una persona le haya gustado tu trabajo ¿Cuántos tamales van a ser? ¿Tamales? Pues como unos 100, creo que como es grande la familia 100 tamales Tengo hijas y las hijas me ayudan, me ayudan todas, todas me ayudan a preparar Y los tamales se hacen el día primero con el mole para darle a los invitados, a las personas que llegan para poner en el altar Que sepa es el único lugar que hacen tamales de frijol para comer con el mole, no se ocupan las tortillas No sé desde cuándo haya iniciado y yo la he retomado de mis abuelos, de mis papás Sí vamos, es una tradición desde años Así es la costumbre acá El oficio o el trabajo de la panadería se viene ejerciendo alrededor de hace unos 80 años 90 años Mi abuelito, su papá, fue a la revolución Su papá le consiguió una persona que le enseñara el oficio de hacer pan para que su hijo no se volviera a ir Trabajo, eh Fue el ens de uno de mis hermanos Agarrando fuerza porque vamos a seguir trabajando Trabajando más de una actitud Entonces este pan de muerto que hacemos es tradicional Tiene un sabor especial, un olor especial Que es el anís que se le pone Está probando el pan que hizo Se le está enseñando a las nuevas generaciones para no perder esa tradición que viene de generación en generación Es una celebración para celebrar en familia Para estar en familia, en la casa, para convivir Que sabrá el pan de muerto Los antepasados no se debe de perder Me gusta mucho apoyar con ese granito de arena En estas fechas, es algo emocionante Nosotros siempre buscamos cualquier momento para que haya esa unión Y yo les he dicho, cuando yo ya falté, ojalá espero que sigan así Que ellos sigan transmitiendo, que se la transmitan ellos mismos a sus hijos también Para que no se pierda Que bonito, eh La verdad que ha sido un vídeo corto pero intenso O sea, no sé a vosotros Pero seguramente si soy mexicano y estáis viendo este vídeo Pues os habéis llenado de orgullo Se ha puesto los pelos de punta como a mí Y la verdad es que yo creo que la mayoría de gente Por decir todo el mundo en esta vida Tiene pues familiares o amigos difuntos Y pues lógicamente quieres volver a sentir a esa persona Quieres volver a ver a esa persona Y yo creo que esta tradición es muy bonita Por el simple hecho de que estás al lado de esa persona Yo creo que nunca lo he vivido, ¿vale? Pero yo creo que nunca lo viviré Por el hecho de que en España no se hace Y en Colombia tampoco Aunque yo diga que se parecen mucho Pues las calles y todo a México O sea, Colombia y México Pero la tradición es mexicana Ellos lo hacen, vosotros lo hacéis Y no sé qué se sentirá El hecho de estar, como decís vosotros En un panteón, en un cementerio Al lado de los familiares Y tener todo súper adornado Y súper bien bonito Como digo, podré estar algún día en México Podré estar caracterizado Y podré estar en algún panteón Pero lógicamente no va a haber nadie En el panteón que sea ni mi amigo Ni familiar A lo mejor me hago amigo de un mexicano Y no sé, todo puede pasar en la vida Pero dudo mucho que pase algo así Eso sobre todo es para los familiares La gente de allí Y pues lo viven demasiado de cerca Entonces pues es una sensación Que yo creo que solamente Lo estaba pensando durante el vídeo Es una sensación que yo creo que solamente Lo podéis sentir vosotros Lo podéis vivir vosotros Porque es una tradición vuestra Al igual que yo que sé En otros países hay diferentes tipos de tradiciones Y solo lo pueden sentir esas personas Pues yo creo que esto es algo único de México Que solamente los mexicanos lo pueden sentir Y me parece bastante bien Porque si a mí Siendo nada Se me han puesto los pelos de punta Me imagino vosotros Como os debéis de sentir En esa ocasión ¿No? O estando Hoy justo el día de muertos Estando pues En el panteón Con vuestros familiares O amigos que ya no están Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros si sois nuevos Y recordar los vídeos Que os dejo por aquí chicos De los años anteriores A ver si os gusta Y podéis opinar también Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Bye bye